Rolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina Rolita, contigo yo quisiera twistear toda la vida Rolita, Rolita, mi amor Rolita, tú eres la muchacha con quien yo siempre he soñado Te quiero y quiero que tú siempre estés a mi lado Rolita, 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 mi amor Tienes fácil andar, tienes fácil bailar, tienes también sus ojos al mirar Pensaré siempre en ti, pensaré siempre en mí Rolita, y tienes una forma de bailar que me fascina Rolita, contigo yo quisiera twistear toda la vida Rolita, Rolita, mi amor Tienes fácil andar, tienes que bailar, tienes también sus ojos al mirar Pensaré siempre en ti, pensaré siempre en mí Y nuestro amor te verá Rolita, tú tienes una forma de follar que me fascina Rolita, contigo yo quisiera twistear toda la vida Rolita, Rolita, mi amor Rolita, Rolita, mi amor Rolita, Rolita, mi amor Rolita ¡Ay, ay!